Te dicen, el número irracional conocido como número de oro es la mayor de las soluciones de la ecuación x al cuadrado menos x menos 1 igual a 0 Calculo el valor de phi redondeando a las milésimas ¡Chan, chan! Yo hago la ecuación de segundo grado, norma y corriente Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado, 1 menos 4 por 1 por menos 1 partido 2 Esto sería, 1 más menos raíz de 5 partido 2 Entonces, muy bien, tú te coges la calculadora y haces 1 más raíz de 5 lo que te dé lo divide entre 2 y te da este choricito 1,6 1,8 0,33989 infinitos decimales La otra base negativa no es la mayor ¿Cómo redondo este número a las milésimas? Me quedo aquí, 1, 2 y 3 y el siguiente es mayor que 5 o menor que 5 Pues entonces lo da igual El número de oro es 1,618 Infinitos decimales Loanto de oro es la bou meringue